Corte da primer revés a ML, no podrá bajar salarios a funcionarios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, declararon infundada la impugnación presentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en contra de la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones, por lo que la suspensión que decretó el ministro Alberto Pérez Dayán se mantiene vigente, lee la nota completa flecha hacia abajo El presidente está desinformado por la CFE, CRE tras los señalamientos de López Obrador de una supuesta conspiración de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, a la CFE, su titular Guillermo García Alcocer aseguró que el presidente está desinformado sobre el tema No le han informado al presidente por parte de la CFE sobre las ventajas que tienen estos contratos Sigue leyendo flecha hacia abajo excesiva la propuesta de AMLO, Coparmex El dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, sostuvo que sugerir que un funcionario deba estar 10 años en la banca Es un exceso, como lo planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador De Hoyos recalcó que está en contra La reforma que impulsa el presidente con el objeto de que los servidores públicos no puedan ser contratados mediante una Verá de 10 años por empresas relacionadas con el sector con el que laboran Sigue leyendo flecha hacia abajo AMLO, nuevo Embajador Mundial del Béisbol El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó el ofrecimiento de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, para ser el nuevo Embajador del Mundo del Rey de los Deportes Yo le agradezco mucho, yo acepto ese Cargo de Embajador del Béisbol en el Mundo, expresó al recibir la medalla de la Federación Mundial de la WBSC Por sus siglas en inglés, de mano de Ricardo Fracari, presidente de esta organización deportiva Sigue leyendo flecha hacia abajo dejen De ponerle trabas a la Guardia Nacional, pide AMLO El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a las organizaciones sociales Que dejen de ponerle trabas a la Guardia Nacional, pretextando que habrá una militarización del país Ahora que queremos nosotros Atender este problema gravísimo, en vez de que ayuden, nos están poniendo trabas Esa es la verdad Aquí la información Flecha hacia abajo Somos respetuosos de los procesos legales AMLO Sobre el veredicto de El Chapo Al ser cuestionado sobre el Veredicto de Joaquín El Chapo Guzmán El mandatario señaló que su gobierno será respetuoso de los procesos legales Además exhortó A quienes estén por un camino similar a que recapaciten Sigue leyendo flecha hacia abajo Inais y pidió reservar información de Odebrecht AMLO Sobre el caso Odebrecht López Obrador exhortó al fiscal general a dar a conocer toda la información Señaló Que no protegerá a nadie y que se procederá conforme lo dicta la ley Aseguró que Inais y pidió reservar Información de Odebrecht En dos ocasiones y reiteró que lo dicho en sus conferencias está aprobado La información aquí flecha hacia abajo AMLO advierte de Celses y hay una modista en el Conacyt sobre la polémica Que surgió ayer en la Que reveló que Edith Arrieta Meza Subdirectora de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados CIBI o GM Del Conacyt Estudió una licenciatura en diseño de modas El mandatario negó que esto sea verdad Incluso manifestó que si en dado Caso se descubriera que es modista entonces se vería obligada a dejar su puesto Aquí la nota flecha hacia abajo El dinero no llegaba a las estancias infantiles AMLO en relación al tema de las estancias infantiles y sus recursos El presidente reiteró que en su gobierno los apoyos se darán de manera directa y que no hará intermediarios Explicó que su administración tiene pruebas del mal uso de los recursos y aseguró que se dará a conocer como el dinero Que se entregaba nunca llegaba a las estancias Señaló que de ahora en adelante los padres de familia recibirán el Apoyo e incluso será mucho mayor del que estaban recibiendo Aquí la nota flecha hacia abajo AMLO reitera su postura sobre Venezuela Tras ser cuestionado una vez más sobre la crisis en Venezuela López Obrador reiteró su postura de no intervenir Manifestó que el deseo de su gobierno es que haya una oportunidad para la democracia y que la ayuda humanitaria Llegue quienes lo necesitan Conmemora 60 años de la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito El presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró esta mañana el 60 aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito Por su parte, Esteban Moctezuma, secretario de Educación, evocó el origen, retos, objetivos y desarrollo de Dicha comisión Explicó que México produce 200 millones de libros de texto gratuitos para 25 millones de alumnos de todos Los niveles educativos Además se llevó a cabo la cancelación de la estampilla postal conmemorativa con imagen de Emiliano Zapata Y se recordó la imagen de La Patria De J. González Camarena sigue leyendo flecha hacia abajo